¡No sabes lo que tienes! ¡Esta estilo parece wild! ¡Ven antes de que te tratas como un niño de stepdad! Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las películas de comedia que olvidaste que fueron increíbles. Para esta lista, veremos las comedias que fueron opacadas durante su lanzamiento original, pero que son muy divertidas después de todo. Excluimos las películas que pueden considerarse comedias dramáticas para centrarnos en las comedias puras. ¿Cuál de ellas crees que fue increíble? Haznoslo saber en los comentarios. Ahora, haremos un viaje por el camino de los mejores recuerdos de la comedia. Número 10. Popstar Never Stop, Never Stopping. Este falso documental trata sobre Conner, un músico inmaduro que deja que su popularidad se le suba a la cabeza. Después de traicionar a sus compañeros, Conner aprende que seguir siendo famoso requiere mucho más trabajo del que pensaba. Para mantener su relevancia, recurre a medios de publicidad extraños. Sabemos que está fuera de control cuando los lobos atacan a Seal. La película es famosa por las apariciones de muchos de los actores de Saturday Night Live y suele parecer un sketch extenso que no se detiene en su humor grosero. A pesar de esto, también hay varios momentos conmovedores para que los espectadores se involucren en la historia. Número 9. Un genio con dos cerebros. Para muchos, Steve Martin es el hombre de familia ideal gracias a películas populares como El Padre de la Novia. Sin embargo, juega muy en contra con el estilo aquí, en una película que se deleita con un humor alocado. Con un protagonista poco común, pero divertidísimo, la historia muestra al Dr. Michael Huffer y su amor por el cerebro de una mujer recientemente fallecida. Después de aprender una técnica para transferir su cerebro al cuerpo de otra persona, Michael intenta devolverle la vida a su nuevo amor mientras se deshace de su esposa casafortunas. La trama es tan maravillosamente tonta como suena, pero de ahí viene la diversión. Con Steve Martin en su mejor momento, esta extraña comedia y sus bromas chistosas han resistido el paso del tiempo. Número 8. Mystery Men. Las películas de superhéroes se han vuelto comunes, pero en Mystery Men parodiaron el concepto antes de que se volviera algo cool. Con un reparto estelar de actores cómicos, esta película ridiculiza los elementos del género de superhéroes a niveles extremos. La historia cuenta con personajes con poderes cuestionables que refuerzan su equipo para rescatar al carismático, pero arrogante, Capitán Asombroso. Como era de esperarse, estos tontos tienen más que su parte justa de chistes, los cuales llegan al nivel más alto de lo absurdo. Sin embargo, Mystery Men incluye el tema de la autoestima en su corazón, con cada personaje a la altura de las circunstancias y convirtiéndose en un verdadero héroe por derecho propio. Teniendo en cuenta que las películas de superhéroes son tan populares, vale la pena disfrutar aún más del humor satírico en Mystery Men. Número 7. Ace Ventura 2. Un loco en África. La locura de Ace Ventura es demasiado para contenerla en una sola película. Esta secuela trata sobre el amor de Ace por lo salvaje, llevándolo al corazón de la jungla. Esta vez, Ace es reclutado para encontrar al gran murciélago blanco que fue secuestrado del país ficticio de Nibia. Disfrutando de una gran comedia, la película no se puede tomar en serio. Jim Carrey se suelta para mostrar todo su talento en la comedia física. Aunque la primera película es bien conocida por su originalidad, la secuela merece elogios por ofrecer una nueva visión de este espectacular y tonto personaje. Número 6. Misión Rockstar. La continuación de la película ¿Cómo sobrevivir a mi ex? puede que no haya tenido tanto éxito comercial, pero tiene su propio nicho cómico. En la película, la estrella de rock Aldous Snow debe ser llevado al teatro griego por el desafortunado cazatalentos Aaron Green. Sin estar familiarizado con el estilo de vida de las celebridades como Aldous, Aaron tiene que superar obstáculos cada vez más ridículos para hacer su trabajo. Gracias a la química entre los actores Jonah Hill y Russell Brand, la película es capaz de equilibrar el humor obsceno con el desarrollo de personajes sin comprometer sus bromas. Es una joya subestimada con algunas escenas para muchos memorables. Número 5. Llegaron Juntos. Si alguna vez ha habido una comedia romántica para acabar con todas las comedias románticas, tendría que ser esta. Llegaron Juntos es una mirada satírica a todos los elementos cursis, viejos y formulistas que se encuentran en las películas románticas. Con un reparto estelar conformado por cameos que nunca imaginaste, la película se burla de temas predecibles de maneras muy inesperadas. Mientras que pasó desapercibida por otros proyectos de alto perfil de la lista A, vale la pena incluirla en los créditos de actuación debido a las interpretaciones intencionalmente locas. A pesar de este enfoque satírico, Llegaron Juntos tiene una forma inteligente de hacer comedia, incluso los momentos que nos hacen estremecer. Número 4. Kiss Kiss Bang Bang. ¿Quién diría que un misterio de asesinato podría ser tan divertido? Kiss Kiss Bang Bang se basa en la dinámica entre Robert Downey Jr. y Val Kilmer, cuyos personajes no podrían ser más diferentes. Mientras el ex ladrón Harry Lockhart y el detective Gay Perry se encuentran en una investigación, se producen más de un par de opiniones diferentes. La película también tiene elementos neonobelescos que, combinados con su visión satírica de la industria del entretenimiento, sacude el género del humor negro. ¿Dónde está la chica? ¿Qué haces? No nos sorprende que el director Shane Black regresara con otra película una década después, la también divertida Dos Buenos Tipos. Número 3. Fin de semana salvaje. Esta comedia de acción no solo trae algo salvaje, sino que trae un poco de todo. Con constantes cambios de tono, la película muestra la relación entre el Charlie convencional y la Audrey de Espíritu Libre. Un encuentro casual comienza una serie de desventuras, convirtiendo a Charlie en un hombre de acción. La llegada del desquiciado marido de Audrey arruina su romance, aunque sus locos gestos son un deleite para observar. Aunque definitivamente hay algunos momentos oscuros, se presentan con el humor poco convencional de la película. Debido a los muchos giros de la historia, Fin de semana salvaje mantiene las cosas a un ritmo refrescante, mientras se desarrolla hasta su gran final. Es un buen cambio con respecto a la fórmula habitual de las comedias románticas. Número 2. Election. Las tácticas políticas solapadas y la intervención electoral se han vuelto muy relevantes en la cultura contemporánea. Esto hace que las elecciones sobre una presidencia estudiantil que se descarriló se adelanten a su tiempo. Sintiendo que la estirada y superdotada Tracy Fleek no merece ganar, el profesor de secundaria Jim McAllister intenta encontrar formas de desacreditar la campaña de Tracy. Todos los niños te miran. ¿Y qué es eso? La mente calculadora de Tracy lleva a un choque de desagradables momentos de ambos lados. La exploración de la película del lado desordenado de la política se desarrolla de forma muy creativa, con una perfecta sincronización cómica. Aunque los personajes no son nada agradables, sus payasadas neuróticas y manierismos extraños hacen que el viaje sea atractivo y divertido. Antes de revelar nuestra mejor selección, aquí hay algunos otros recordatorios de comedias que olvidaste, que son increíbles y que definitivamente merecen una mención honorífica. Real Life. Un desastre que no puedes dejar de mirar. Orange County. Porque esto no se parece en nada a la comedia adolescente común. Bienvenido a los 40. Este spin-off de Ligeramente embarazada está lleno de observaciones personales y golpes. Muérete Bonita por los concursos de belleza en su momento más mortal. The Fundamentals of Caring porque ¿quién puede resistirse a una buena película de carretera? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. El Dr. Cable. Una comedia oscura dirigida por Ben Stiller, esta película presenta a Jim Carrey como el villano principal en todo su esplendor. La trama gira en torno a un hombre con modales que se hace amigo del instalador de cable. Solo para que esta amistad llegue al límite. Con la participación de muchos otros actores que se convirtieron en leyendas de la comedia, la película encuentra maneras de bromear sobre situaciones que no deberían ser divertidas. Muestra cómo hasta las cosas más ridículas pueden ser divertidas, especialmente con escenas como esta. La comedia de la película se caracteriza por su ingenio y el chico del cable se enorgullece de su extraña premisa. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.